La radio de la Uncuyo, Radio U, celebró sus 30 años con un brindis, música y mucha emoción. ¿Qué mejor oportunidad entonces que este aniversario para que su estudio central tenga su, tenga nombre, y sea en homenaje a uno de los rectores que creyó fuertemente en la necesidad de crear la radio? ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla la radio! ¡Que lo cumpla la radio! ¡Felices 30 años!